Bueno, pues te han sido, ¿cómo estás? Oye, compadre, ¿cómo estás? ¡Compadre! ¡Compadre, aquí estamos, compadre! ¡Compadre, después de la uchao, compadre! ¡Gracias! Habíamos quedado... Ah, tu campamento, tu famoso campamento... Mi campamento, sí, este en sí... ¿Usted tiene algo que decir con respecto a eso? Yo vengo ahora con mis habilidades frescas... No, 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 eso... Pido disculpas a toda la gente... ¿Y por qué pido disculpas? Porque dejé la cagada última vez... Porque es como un pedazo de... Como una hora que grabamos que no se grabó porque se llenó el disco, pu... Porque la gente va a pasar de un capítulo donde estamos en un lado y ahora estamos en otro lado, nada que... Y se va a confundirte, todo culpa tuya... ¿Dónde estáis nadie? Están con tu cara de concentrado... Es ahí que... Eh... No importa, no... Eh... ¿Cómo se llama gente? No importa, veanlo en otro canal... Lo que... Mira, me ha enseñado el gato, se esconde de lo malo que eres, güey, no quiere verte... No, mentira, si me estaba lamiendo la mano, me lo estaba bendiciendo... Me ha enseñado el otro día... Me estaba... Me estaba bendiciendo la mano, concha madre... El gato se puso a pelear con otro gato... ¿En serio? Lo grabé, lo grabé... ¿De real? ¿De real? ¿Y lo podés ver en internet? ¿A la Deep Web? Jaimico lo va a poner al final de este video... ¿A la Deep Web? Acuérdense nomás... Claro, pelea de... No, no fue tan brígida la pelea, fue... No, no, no quiero spoilear... Pelearon... Corrió sangre... ¿En serio? No, pero... Jajaja... Casi corrió sangre... Pero casi corrió sangre... Corrió... 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 Corrió Whiskas... Cuidado el chete... No importa, te dan... Aprendí a hacer... Do a match roll... Oh, güey... Pero es que... Me da risa... Que cuando grabaste toda esta güeya... Y no se grabó... Eh... Güey... Estoy de verdad... Como una hora peleando... Y esta es la primera bola recién, ¿cierto? Si... Que esta es la mitad... No, creo que es la segunda... Ah, eh... Oh, hay que... Hay que... Hay que cantarte la canción de la polaca de The Witcher... Estoy totalmente emotivado con tu canción esta canción... Ah, todo esto... Estoy como atrasado hace como ya una semana... Pero... Gracias al compadre que me dijo como se llamaba la canción... Culega, güey... ¿En serio? Sí, güey... Eh... Baby, come back... ¿De real? Nanananananana... Si... Si... La puse ahí en los comentarios... Tenemos gente muy... Muy responsable, güey... Son más responsables que vos, güey... Muy comprometida... ¿Qué te pasa, güey? 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 Mira, mira, mira... ¿Cómo te agarro? ¿Cómo te saco la chucha? Uh... Te agarro, agarro, güey... Mira... Oye, eso no fue en la guatita, ¿eh? Fue en los cojitos... Mira, tengo una pistolita... No, pero, pero, pero... Estás así... ¿Qué es eso? Oye, eso no soy yo, güey... ¿Qué me van a echar la culpa a mí? Uh... Le asistí con el escudo al tiro... Cuidado, no... Tienen que esquivar a esas, güey... Se me rompió la arma, pues, güey... Uh... No, queda solamente él... Pero me voy a pitar a... Ah, pero sí quedan, pues... Pero... O sea... No... Mira, cuando... Tienen que ser... Ah, güey, igual te lo voy a pitar así, ¿eh? ¡Nah! 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 ¡Qué he.. ¡Qué severo! ¡Qué negra! ¡Estás duro un poco de nuevo! ¡Así me escucho! Pero de lado, ¿qué? ¿Del lado, pues? ¿Qué querés que me escuche? De la frente... Loco, loco, ya tengo el terrible cuchillo... ¡Ya lo maté! ¡¿La dura?! ¡Está él! ¡Pero eruché! ¡A la primera! Ya, pero tenés que terminar la... Me ha dado la bendición de la... de Gatito El campamento, si todavía te queda un web por eso Hola ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Ah, tenés que tirarle los pinchos Vamos a ver a buscar unos dos, yo callo, ¿eh? O sube ahí, tiene que haber algo, quizás Mira, abajo había munición de escopeta ¿Cómo es ahí que es de escopeta? Acuérdate que salen de francotirador, güey Jaimiko, detective, lo descifró en los capítulos pasados Jaimiko, güey Jaimiko, casi renuncia con mi última... Mi último desempeño Te andaste la mea cagada, güey ¿Qué crees que te digo? Ahora estoy... estoy reivindicándome Ah, ya, me parece Soy... este capítulo que se llama Luchito el reivindicador ¿No sería el reivindicado? También El chido, el reivindicador No, el reivindicador reivindicado Ya, ahí está Jaimiko, ahí tenéis dos títulos, güey Listo Disfrútalo La gente también tiene derecho a disfrutarlo Oigo, ahí de había como que la mancha de sangre en la espalda Me parece calavera, güey Bueno, es que ahí se vea harto como las pelotas Si lo veía contra luz, ¿qué te diga? No sé, ah No sé, a ver, ¿con cuál apuntaba? Ahí está Sin saltar... no, pero todavía no ¿Viste que es como una calaverita? Sí, así como... Casi como kawaii No, no, derecha No, Lucho, ¿qué está ahí haciendo, güeyon? Quería explotar esa güeya Pero, güey, si te digo derecha Y ya, no sé qué te desreivindicado Entonces un chico a mí te lo sabe llamar Luchito, el reivindicador Reivindicado, desreivindicado No, YouTube no permite poner YouTube en la charla Sí, no, no No van a flagear Y no van a reivindicar Desreivindicado Ah, ya no Vayanse la chubu, chau Se necesita un buen reivindicador para reivindicar lo reivindicado ¿Quién reivindicará mi reivindicador reivindicado? Ahhhh Entrabaste al City Enseñándole a la gente cómo hablar ¿Tú jugaste al Empire? Eh... Creo ese que es como que por dos mil años y la güeya Sí, es que los primeros... Los primeros aldeanos eran cavernícolas Y los buenos cuando no sabían qué hacer se ponían a saltar Jajajaja Sí Ah, pero era bueno, yo lo jugué igual Ohhhh Manches Es como que te dieron un guard de paz Jajajaja Hubbock pointer Ah, están que se bueno Sí, está bueno ya ¡Siete minutos! Lo que hice en una hora, viste Me fui a entrenar al... Estás a morir por huevos, mira Mira Mira, mira cómo va a ser Me fui a entrenar, me fui a entrenar a la habitación del tiempo ¡Se a morir! ¡Se a morir! ¡No! Yo me llamo a Luchitin, yo no me muero Y ahora tenés que conseguir la pintura de Jim... ...Rim Joby ¿Qué es Rim Joby? Un jefe muy pelúo, creo No importa Para Luchitin, nada es pelúo Si es el de la arena, es pelúo Si no... ¿Tiene arena en el coquito? No, es una arena de... ...así como de gladiador, viste No, es que estamos en la época de los gladiadores ¡Ahí está! Y un cabrón también comentó que la canción que yo estaba preguntando en volar era... You are the one that I want ¿Cachai esa canción de Gris? No You are the one that I want Pero yo la conozco como... Uruguay a cular Chupa la gallampa Uuuu Uuuu Pero igual se ha ganado sus puntos... ...base para la prueba ¿Cuál va a ser la prueba? Algún día llegará... ...llegará la prueba de... ...de la religión... Yo creo que es la prueba... ...la prueba... ...la prueba más difícil que le podría hacer un fan de Buenas Thais O ni siquiera una persona que no es fan Eh... 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 ¿Empiste jugar? No... ...Jugar a los títulos chocones conmigo Oh Lucho podríamos ir a Fantasilandia... ...y grabarnos jugando la obtita chocano... Ah siiii... Ya te apuesto que ganas... Oye y aquí se lo tomaron... Si o si... ...eh... ahora viven ahí... Ya te apuesto que vos rompís la reja... ...y te vayas así con la obtita hasta el fin del mundo así... ...como el video de la... ...como que sale volando... ...y dice... ...sigue tus sueños... ...ya... 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 ...la pregunta no es si puedo hacerlo... ...sino... ...¿quién me detendrá? Tenís que ir a Rinjo... ...para dejar más la cámara... ...y te va a salir puntito verde... ...puntito verde... ...ahí está... ...al medio... ...mira, mira... ...abajo, abajo, abajo, abajo... ...ahí... ...ahí... ...pero ves si puedes teleportarte de cerca o no... ...¿dónde era? Ahí fue... ...ahí está... No, a mí no tío... ...ahí así podemos conversar tranquilo... ...ah... ...así como en... ...la hora del taco... ...así o así como... ...este es la... ...buenas noches... ...nosotros estamos aquí para estar con usted... ...en el mejor momento de su vida... ...la parte del taco... ...y... ...pura... ...yo escucha de esa wea... ...bueno entre él... ...¿cuál? No, sí, wea... ...yo por ejemplo... ...era un programa de radio... ...yo por ejemplo... ...cacha... ...bueno, por qué la acción... ...había pensado que me había roto un foco... ...pero después me acordé que focos no tengo... ...ajajajaja... ...ajajaja... ...ay, que son chistosos... ...ajajajaja... ...ay, qué lindo... ...oye Luchy, ¿se te pasó la rabia del LOL? ...eh... ...estean... ...estas que... Es que acabé de reabrir una herida Con mi alma Yo tuve que ir Tuviste Locos de Ira, ¿cierto? A la derecha Locos de Ira, ¿no es la con Jack Nicholson? Jack Nicholson y... ¡Diezmil Fomens! ¿Y Adam Sandler? Sí, Adam Fomens Adam Fomens Sí, sí, la vi Ya, pues tuve que hacer con una hueá parecida Tuve que contratar un terapeuta y de hueá Y yo dormía contigo en pelota Sí, y bueno, no me gustó Pero me decía, si me enojaba me tocaba, entonces no me podía enojar Y te decía cantar I feel pretty Oh so pretty I feel pretty and charming Eso Y la verdad Stan City es que no quiero volver a jugar LOL No en día Es que me lo recomendó Stan City, es mi salud Juguemos al dulcito El que los fans son fans profesionales, pues yo ya soy un hueón retinado Ay, seguro Ay, 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 ay ¿Y cómo yo, Lucho? Yo soy trele malo Pero es que tú eres malo, malo de profesión Ah, entonces es que me pega Ay, 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 ay Spyper Ay Ah, chucha Ahí está No, no me viene No, si te ve, aléjate más Ahí, ahí no te ve Ya Mantén pa' abajo Pa' abajo Mira, tanto hace el caso de que está jugando Azucarraya tampoco Con el, creo que es con el R1 que apunta Y no va a tener que... Y con... o sea, con el L1 apunta y con el R1 dispara BOOM Muy bien, Lichet, muy bien ¿Viste? Entonces, Napu y... I feel pretty I feel pretty ¿Y cómo se llama? Y no, te van a decir la verdad de las cosas El LOL El LOL es un juego muy, muy adictivo Pero es un juego muy desbalanceado Es que lo que pasa, yo ya lo descubrí, Lucho Después de años Con mi equipo de científicos Aquí en los laboratorios de buenas tardes Qué hueá el pelotó, huevo Me lo pitié sin querer No estaba viendo, pero bueno La hueá es que los científicos de buenas tardes También descifraron el secreto del LOL Lo que pasa es que... Buena No es que el LOL Y no lo digo así como Son copiones, ¿no? Pero no es que copiaron la fórmula del Dota Claro Pero La simplificaron ¿No es cierto? Y eso está bien Yo lo apoyo, bacán ¿Cachai? Si a ustedes les gustan juegos con estrategia más Siempre lo entiendo Pero Si vais a simplificar la estrategia No podéis mantener el ritmo del Dota Que tiene una estrategia más elaborada ¿Cierto? Entonces lo que yo opino Deberían hacer Es hacer que el juego sea más rápido No así como el URF Pero... Un poquito más rápido ¿Cachai? Porque aquí estamos con hueá Dos de cada tres partidas que uno juega Dice que termine luego esta hueá Y eso no puede ser, la idea de un juego Es que te enganches y no quieres que nunca termine Bueno, la verdad las cosas El Dota... Eso hace mejor el Dota y la gente inteligente lo entendió ¡Ay! ¿Cachai? Esteban me están culiando Si, buen Te... Te sotaron contra la muralla, buen Y bueno, la verdad esteban sí Te gusta esteban sí Mira, mira Espérate, ¿por qué no decís eso en el próximo capítulo de Buenas Tades? Nos veremos en el próximo capítulo de Buenas Tades Donde voy a deshacerte todos tus hueones ¡Tú gustos hueones! ¡Tú gustos hueones! La momo se está peleando con otro gato ¡Mira, mira! Hay un gato, no sé si, ¿no? Ahí Está reale feo Creo que lo asusté ¡Argのでarte a la mañana! ¡Mira, mira! ¡No!